¡Hola! Para él es Daniel Osuna de San Agüe de San La Pista de Robreso y de los que ¡Vamos a ver el venido 0 a pasar a la noche! ¡Venamos que no se quita el punte! La que va a ser el movimiento hoy Lo voy a hacer así, rapidito porque yo me apunto a probar ya mi músico y sobre todo el talento que va a haber acabado en esa actividad ¿Cuándo se acuerdan? ¡Ven a poder! ¡Ven a poder! ¡Ahí está! ¿Cuándo se acuerdan de él? ¡Enchito! ¡Reparamos! Y está haciendo su historia también de acá en banda ¡Y Santa Juan! ¡Ahí está! ¡Y vamos a empezar así! ¡Es el poderío, Marte! ¡Antes se le llamaban a la Gancas! Ahora son... ¡Enchito, Marte! ¡Es el poderío! ¡Enchito! ¡No, Marte! ¡Proceré! ¡Enchito, Marte! ¡Aquí está! ¡Ahí está! Si querés que vas a hacer una cerrazita, ya me lo pido. Me puedo asegurar, porque los dueños lastimosamente hay que ir creando esa cultura que tiene que apoyar, sobre todo apoyar su talento. Porque en Honduras es una cosa buena. Está delicioso, está sexual, está agrafada, y mucho más. Lo que tenemos que considerar muy buenos, ¿verdad? ¡Aquí está el río! Bueno, ven. Yo todavía le dije que salga su cor, salga su celular. Y imagínense, vaya, porque son que aquí es la calle, la comunidad en la casa. Si estuviera un bolito, un dominicano aquí, de todo el celular, que salga su celular así, y aquí está la firma. Espérate en la casa, este es marco de cultura, este es marco de chavo. Es un venido. Díselo ahí, una vez más, sáquese su celular y tomá el boleto, después que os lo pueden utilizar en la campana atrás. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!